El espacio entre columnas ubicado en el corredor exterior del Centro Cultural de Cali exhibe por estos días una muestra de imágenes producto de una investigación realizada por el reportero gráfico Aimer Álvarez. Estamos haciendo homenaje al Festival Mundial de Salsa en el cual la gente va a encontrar primero que todo lo que son las modalidades del Mundial de Salsa, entonces vas a encontrar fotos de parejas on one, modalidad cabaret, estilo caleño y ensamble. En este pasillo del Centro Histórico de Cali están expuestas estas fotografías en las que se han retratado la fuerza, la elegancia y la cadencia con la que bailarines y bailadores han convertido a la ciudad en la capital mundial de la salsa. Tratar de que en las imágenes se muestre, o sea que se vendan unas imágenes que a la gente le impacte, que les guste mucho, que sean disientes. Según este reportero gráfico es muy importante mantener la conservación del archivo fotográfico de nuestra ciudad para preservar a través de la imagen su cultura y sus tradiciones. Nosotros somos reconocidos mundialmente por la salsa y por la música del Pacífico, entonces lograr que esas imágenes hablen por ellas solas. Esta exposición estará en este corredor del exterior del Centro Cultural hasta el viernes 2 de octubre.